Josué, capítulo 18 Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión, después que la tierra les fue sometida. Pero habían quedado de los hijos de Israel siete tribus a las cuales aún no habían repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel, ¿Hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová el Dios de vuestros padres? Señalad tres varones de cada tribu, para que yo los envíe y que ellos se levanten y recorran la tierra, y la describan conforme a sus heredades, y vuelvan a mí. Y la dividirán en siete partes, y Judá quedará en su territorio al sur, y los de la casa de José en el suyo al norte. Vosotros pues delinearéis la tierra en siete partes, y me traeréis la descripción aquí, y yo os echaré suertes aquí delante de Jehová nuestro Dios. Pero los levitas ninguna parte tienen entre vosotros, porque el sacerdocio de Jehová es la heredad de ellos. Gad, también, y Rubén, y la media tribu de Manasés, ya han recibido su heredad al otro lado del Jordán al oriente, la cual les dio Moisés, siervo de Jehová. Levantándose pues aquellos varones, fueron, y mandó Josué a los que iban para delinear la tierra, diciéndoles, Id, recorred la tierra y delineadla, y volved a mí, para que yo os eche suertes aquí delante de Jehová en Silo. Fueron pues aquellos varones, y recorrieron la tierra, delineándola por ciudades en siete partes en un libro, y volvieron a Josué al campamento en Silo. Y Josué les echó suertes delante de Jehová en Silo, y allí repartió Josué la tierra a los hijos de Israel por sus porciones. Y se sacó la suerte de la tribu de los hijos de Benjamín, conforme a sus familias. Y el territorio adjudicado a ella, quedó entre los hijos de Judá, y los hijos de José. Fue el límite de ellos al lado del norte, desde el Jordán, y sube hacia el lado de Jericó al norte. Sube después al monte, hacia el occidente, y viene a salir al desierto de Bet-Aven. De allí pasa en dirección de Luz, al lado sur de Luz, que es Betel, y desciende de Atarot-Adar, al monte que está al sur de Bet-Horón, la de abajo. Y tuerce hacia el oeste, por el lado sur del monte que está delante de Bet-Horón, al sur. Y viene a salir a Kiriat-Baal, que es Kiriat-Jearim, ciudad de los hijos de Judá. Este es el lado del occidente. El lado del sur es desde el extremo de Kiriat-Jearim, y sale al occidente, a la fuente de las aguas de Neftoa. Y desciende este límite al extremo del monte, que está delante del valle del hijo de Inom, que está al norte, en el valle de Refaim. Desciende luego al valle de Inom, al lado sur del Jebuseo, y de allí desciende a la fuente de Rogel. Luego se inclina hacia el norte, y sale a Ensemes, y de allí a Gelilot, que está delante de la subida de Adumín, y desciende a la piedra de Boán, hijo de Rubén, y pasa al lado que está enfrente del Arabá, y desciende a la Arabá. Y pasa el límite al lado norte de Bet-Hogla, y termina en la bahía norte del mar Salado, a la extremidad sur del Jordán. Este es el límite sur. Y el Jordán era el límite al lado del oriente. Esta es la heredad de los hijos de Benjamín, por sus límites alrededor, conforme a sus familias. Las ciudades de la tribu de los hijos de Benjamín, por sus familias, fueron Jericó, Bet-Hogla, el valle de Casis, Betarabá, Semaraín, Betel, Avim, Pará, Ofra, Kefar, Ahamoni, Ofni, y Jeba. Doce ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de los hijos de Benjamín, conforme a sus familias. Esta es la heredad de los hijos de Benjamín, por sus familias. Esta es la heredad de los hijos de Benjamín, por sus familias.